Compensar. Contrarrestar o equilibrar los efectos de una cosa con otra contraria. Dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como reparación de un daño, perjuicio o molestia que se le ha causado. Tener, una cosa, suficiente importancia o utilidad para una persona como para que ésta considere que merece la pena. Suscríbete y dale a like para más vídeos.